Buenas tardes, me encuentro con el señor, perdón, Luis Sapler, mucho gusto para Gasolina Clásica, un nuevo blog sobre autos clásicos y bueno, esta es una entrevista acerca de este evento de pickups clásicas que se está dando en el Yokey Plaza. La primera pregunta, ¿por qué aspectos consideró conservar su pickups a través de los años? Bueno, primeramente trae recuerdos, trae recuerdos, la camioneta pickups son uno de los vehículos antiguos que no les han dado anteriormente mucha importancia, sin embargo tiene mucha historia, ¿no? Entonces esta camioneta, por ejemplo, me hace acordar a mi padre, yo he viajado mucho en este tipo de camionetas y por eso la conservo bien y la tengo en perfecta consistencia. ¿Qué motivo fue el más importante para que usted prefiera, bueno, en este caso, estas marcas, ¿no? Entre Toyota, Chevrolet... Chevrolet, Chevrolet, siempre me ha gustado la marca Chevrolet, son un poco más finas que otro tipo de camionetas y es más fácil de conseguir los repuestos originales de este año, esta camioneta es del año 59 y tiene todo original, la camioneta es original, no tiene nada que sea cambiado. ¿Bajo qué tipo de cuidados tiene su vehículo para evitar el deterioro del tiempo? Bueno, como todas las cosas, cuidándola bien, dándole mantenimiento y tengo un local donde tengo un mecánico que siempre me la ve para cualquier problema que pueda tener. A partir de este evento, de este tipo de eventos de automóviles, ¿cree usted que habrá más interesados en restaurar sus pick-ups? Sí, definitivamente que sí, bueno, estamos viendo ahora acá en esta reunión que es todo un éxito, gracias a la persona que organizó esto, va a haber mucha gente que está comenzando a reparar estas camionetas y uno se pone a chequear y ver, hay camionetas muy bonitas, muy bonitas y yo creo que sí, va a haber bastante gente que se va a animar hasta comenzar a arreglar esta camioneta. ¿Y alguna recomendación para quienes aún no restauran sus clásicos? Bueno, que no se demoren en restaurar porque cada día van a subir de precio y realmente es un nuevo club que estamos formando en el cual acogemos a todos los que tengan una pick-up en buenas condiciones, que nos llamen por teléfono y vamos a poner la dirección en los teléfonos y con mucho gusto los vamos a coger. Listo, muchas gracias.